Desde que no pienso, vivo mejor. No sufro, pero vivo mejor. Pensar demasiado es peligroso. Pensar es demasiado peligroso. No pienses y vive mejor. Te lo dicen desde que haces el primer intento de pensar. No lo hagas. No hagas esto. No hagas lo otro. Paga tus facturas, traje con chaleco, duerme con pijama, santifica el lunes, funda una familia, ¿por qué no adelgazas? Vaya facha traes, lávate las manos, píntate los labios, ¿por qué dices eso? ¿por qué dices eso? ¿por qué dices eso? Todo está ya escrito. Van a por nosotros. No digas eso. No digas eso. No digas. No hagas nada que no haya pensado. No hagas nada que yo no haya pensado por ti. Porque lo hago para ti. Porque soy tu padre, tu padre Estado, tu santo padre, y tu padre y muy señor mío. Y porque yo lo digo. Y porque cuando seas padre comerás huevos y ahora métete los huevos en la boca y cállate. Porque yo lo digo. Porque yo te obligo. Porque soy tu gobierno, tu oposición, tu partido minoritario, tu partido autoritario y hasta la madre que te parió. Porque soy tu impuesto y tu imposición. Porque yo lo impongo. Porque yo lo mando. Porque yo mango. Porque yo te mango. Porque yo te mangoneo. Porque yo lo valgo. Porque tú no vales nada. Porque vales lo que yo te pago. Porque yo te pego. Porque soy tu policía. Soy tu amo. Eres mi perro. Y si me ladras, te casco, te multo, te cobro, te cargo. Te hago una carga, una sobrecarga y un embargo. Porque soy tu banco. Y tengo tu casa, tu coche, tu tele, tu radio, tu periódico, tu barrio, tu esquina, tu supermercado, tu salario, tu hipoteca, tu salud, tu trabajo, tu tiempo, tu ocio. Y hasta tu descanso. No es tuyo. Tú lo llamas tuyo, pero es mío, dámelo, mío. Es tuyo, no. Ni tu mujer, ni tu marido, ni tus amigos, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos. Y mucho menos la escuela de tus hijos. Es mía, son míos. Págame y dámelos. Míos son tuyos, no. Tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Eres lo que tienes, así que no eres nada. Tú me perteneces. Tú me obedeces. Porque todo lo que tienes me lo debes. Porque debes. Porque tienes que hacerlo. Porque has de hacerlo. Porque te obligo. Porque te lo digo. Porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Y porque yo lo digo. Límpiate los dientes, lávate los pies, gózete el jersey, Píntate las uñas, cámbiale las pilas, cómete los mocos, Bébete la espuma, cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella, Toma precauciones, piensa en tu futuro, ¡Vana por nosotros! ¡Vana por nosotros! ¡Vana por nosotros! Las hordas internacionales de madres y delegados y funcionarios y chinchillas y hurones moralistas que desean llevarte cogidito de la mano a tu jubilación y que te advierten. Pensar demasiado es peligroso. Gracias. 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 Gracias.